Hola, soy Jorge Cuadra Estamos en octubre del 2015 Soy programador Estuve trabajando dos años en una empresa en el Silicon Valley Llegué aquí al Silicon Valley Gracias a la inspiración Y los buenos consejos que obtuve En lugares como Techva Como Hackers & Founders Como Start Weekend Como asesores como Kinevo Llegué al Silicon Valley Concibí un trabajo como programador Aprendí las mejores prácticas Conocí mucha gente muy interesante Conocí a inversionistas Conocí a mi co-founder técnico Con el cual ahora tenemos una empresa De Software as a Service Y estamos actualmente abriendo Una oficina en Monterrey, Nuevo León Estamos contratando programadores mexicanos Y les estamos transmitiendo todo el conocimiento Toda la cultura de trabajo del Silicon Valley Y queremos seguir siendo innovadores Y seguir exportando nuestro servicio A la mayoría de los países del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!